Música Amigos bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, hoy como todas las semanas analizando un tema que tiene que ver con la situación centroamericana. En esta oportunidad vamos a dedicar esta media hora de programa a verificar como está el cambio de la política migratoria en los Estados Unidos afectando a los migrantes de la región centroamericana que están en esa nación. Y es que recientemente en una conferencia sobre prosperidad que se llevó a cabo en Miami, el propio secretario John Kelly hizo una serie de advertencias. El secretario de Seguridad Nacional aseguró que hay una serie de medidas como por ejemplo el TPS o el permiso de protección temporal que son de carácter temporal y que se deben de buscar otras soluciones al tema de los inmigrantes. En esta conferencia, por favor, no haga la peligrosa travesía a la Unión Americana porque la época de la aplicación laxa de la ley en materia fronteriza en Estados Unidos se acabó. Queremos dejar muy en claro que la mejor opción para la gente es que se quede en sus países buscando ahí oportunidades económicas. Eso es lo que dice el propio secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ahora tenemos vía telefónica Francisco Portillo, él es representante de la Asociación de Hondureños en los Estados Unidos. Señor Francisco, bienvenido al cierre. Sí, buenas tardes a todos los televidentes tan importantes por el programa del cierre. La verdad pues estamos sumamente preocupados con estas declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Son, bueno, más de 60 mil hondureños, 6 mil nicaragüenses, 230 mil salvadoreños, que están bajo la protección del TPS, que es un permiso temporal. Y pues el secretario ha sido bien claro que ya esas personas pues vayan buscando retornar a sus países, ¿no? También tuvimos, nos dio la pauta cuando pues solo se le autorizó seis meses de permanencia también a los hermanos haitianos, ¿no? Y esto nos tiene sumamente preocupados porque pensaron que le iban a dar año y medio como se ha estado realizando anteriormente. Para Honduras y Nicaragua, todas aquellas personas que entraron antes del 30 de diciembre del 98 por causas humanitarias que desastre que causó el hidratán mis, ya vamos por el 14º TPS. Pero con estas declaraciones pues nos hicimos sumamente preocupados. Inclusive nosotros como organizaciones tuvimos una reunión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el cual le presentamos varios testimonios de personas que ya llegan décadas, que ya han hecho su vida en este país, que pagan sus taxes, que son personas que tienen sus negocios, ¿no? Y la mayoría le manifestó al presidente de Honduras, ¿qué pasaría con ellos, no? Y eso se lo pregunto yo, ¿qué pasaría con sus compatriotas que están en los Estados Unidos? ¿Y qué pasaría si se le niegan la reactivación del TPS? Efectivamente, porque nosotros la pregunta fue si nuestro país está preparado o no con un plan B, por una situación que ya sabemos que Honduras está en un proceso de recuperación económica, de recuperación, todavía existe la violencia, ¿no? Que eso no deja de preocupar a nuestra gente. Y pienso que el presidente en esa reunión que tuvo con el secretario Akele, pues presentó y el vicepresidente Mike Payne, presentó, le pidió que le hubiera una nueva extensión al TPS, al cual todavía no hemos visto los resultados, ¿no? Y tenemos argumentos sólidos para poder ver de qué forma logramos una nueva extensión al TPS. Aparte de eso, pues también los hermanos salvadoreños, que fueron los que entraron antes del 2001, a causa del terremoto que causó ese desastre, también pues están sumamente preocupados. La verdad que nosotros, pues ya estamos haciendo nuestras gestiones, inclusive la organización de Doña Francisco Morazán, a la cual preside, le estamos enviando 20.000 tarjetas postales al presidente Donald Trump, pidiéndole una nueva extensión al TPS, igual como lo vamos a hacer en septiembre y octubre al secretario de Seguridad Interna, enviándole 20.000 tarjetas más postales, presentando nuestros argumentos sólidos, por qué realmente necesitamos que se dé un TPS, pero aparte de eso, nosotros, pues es el viaje que estamos llevando a Washington, queremos, vamos a tener varias reuniones. Sí, me dice que estaba usted en este momento en viaje, dirigiéndose a Washington. ¿Qué tipo de reuniones van a tener? ¿Con quiénes se van a reunir? Bueno, efectivamente, tendríamos varias reuniones con senadores, congresistas, con el congresista Mario Diablá, con el congresista Luis Gutiérrez, con el congresista Carlos Corbelo, con el senador Marco Rubio... ¿Hay esperanza, señor Francisco? Bueno, la posición que nosotros llevamos es que estos TPS que ya, pues prácticamente el secretario dijo que ya cada quien puede ir regresando sus casas, vamos a buscar en el congreso que se apruebe a una... algo deslegalizando a estas personas que ya llevan décadas y tienen hijos nacidos aquí. Ese es nuestro cabildo fuerte que vamos a hacer en Washington. Y también que le envíen al presidente Donald Trump y al secretario de Seguridad Interna, John Kelly, tiene cartas también diciéndole que nos dé una nueva oportunidad para que de qué forma se busque una avenida que venga a beneficiar a todos estos TPSianos. Señor Francisco, yo también le quiero preguntarle, usted, si fuera su caso, se devolvería, si no se aplicara, si no se reactivara el TPS, ¿se devolvería a su país, a Honduras? Bueno, la verdad que la gente que está bajo el TPS, muchos dicen, preferimos quedarnos en la oscuridad, ¿no? Y no retener al país porque la situación de violencia en su momento, aparte de eso, ¿qué puede hacer esta gente donde realmente no hay empleo en nuestro país, no hay trabajo? Entonces, esos son los argumentos y esa fue la razón y los testimonios que como organización le presentamos al presidente de Honduras, de estas personas y fueron claros, algunas pues madres lloraban, no, que tienen TPS y decían, hay que luchar porque es una legalización, hay que luchar porque se nos apruebe una nueva expresión al TPS del presidente, pues quedó comprometido de continuar trabajando y conjuntamente con las organizaciones, estamos optimistas porque si tenemos algunos argumentos sólidos todavía, un país que está en proceso de recuperación económicamente, un país que está cumpliendo las peticiones de Estados Unidos con el control del narcotráfico, con la situación de las tradiciones que está pidiendo Estados Unidos, Honduras está cumpliendo, entonces yo pienso que sería catástrofico a que más de 70 mil hondureños se regresen a nuestros países por falta de apoyo de una residencia de este país. Muchas gracias señor Francisco, de verdad vamos a estar bien pendientes y gracias por estos minutos que nos dedicó para informarle a Centroamérica y al mundo la situación que se está viviendo y también el esfuerzo que están haciendo ustedes y otras organizaciones también para luchar porque se extienda este permiso de protección temporal para los hondureños, los nicaragüenses, los salvadoreños y otras nacionalidades también que estarían beneficiadas con este tipo de permisos en los Estados Unidos. Muchas gracias señor Francisco. Gracias y tuve la bendiga. Francisco Portillo de la Asociación Hondureños en Estados Unidos, la organización Francisco Morazán que está trabajando activamente, nos está diciendo que iba ya en camino hacia Washington para pedir entonces en el Congreso de los Estados Unidos también que se garantice la permanencia y la extensión del TPS. Amigos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más al cierre. Amigos continuamos analizando hoy acá al cierre la política migratoria de los Estados Unidos y cómo afecta o afectaría a los migrantes de Centroamérica. Con nosotros está en estos momentos Daniel Joya, él es miembro de la Asociación de Abogados Salvadoreños en los Estados Unidos y lo vamos a presentar, él está con nosotros vía Sky. Señor Daniel Joya, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Señor Joya, fíjese que tenemos una información de archivo del propio presidente Juan Orlando Hernández que el pasado 6 de junio habló de un poco de lo que sería la solicitud que presentarían a los Estados Unidos para que extienda el permiso de protección temporal conocido como TPS. Vamos a escucharlo. Que casi por 14 veces se nos ha prorrogado el TPS para nuestros compatriotas. La decisión es propia de Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer la solicitud, ya se ha venido documentando, se ha venido haciendo también el lobby, es decir, hablando con diferentes actores, porque no solamente le corresponde a Homeland Security, que es la oficina que dirige el secretario Kelly, le corresponde también tomar esa decisión en parte al Departamento de Estado, el Congreso, entre otros entes del gobierno norteamericano. Bueno, esto lo dijo el 6 de junio. Decía Juan Orlando Hernández que era una decisión del gobierno de los Estados Unidos si extiende o no este tipo de permisos. Decía de que es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, como lo decía el señor presidente. ¿Y eso les preocupa a ustedes? Que a pedido del gobierno respectivo acceda o no. El asunto es que la administración Trump lo ha dicho a través de su vocero, específicamente de John Kerry, de que no hay intenciones de renovar el TPS o que el TPS va a tener, como su nombre lo indica, una vigencia temporal. Ya se agotaron prácticamente tiempos. Ha llegado muchos salvadoreños, por ejemplo, a su oficina a buscar asesoría, asesoría legal. Ustedes que son una asociación también de abogados, le han brindado asesoría a estas personas que podrían verse afectadas. Sí, bueno, como aclaración nosotros ofrecemos servicios con relación a las leyes centroamericanas, ¿verdad? Pero sí hay muchas personas preocupadas que se han acercado y también a las diferentes ONGs y a los consulados y a otras instancias a solicitar asesoría sobre qué hacer. Las posibilidades de renovación del TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador son muy, muy limitadas. Los que se han acercado, no lo extienden, no lo extiendan y si lo extienden, pues podría darse el caso que sucedió con Haití, que se lo dan por un periodo bien corto para que la gente tome las medidas que según ellos deben tomar para abandonar el país. ¿Y qué pasaría con esas personas que actualmente tienen el TPS? Inmediatamente tendrían que salir del país o muchos de estos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, ¿pudierieron adoptar algún tipo de otro recurso para formalizar su permanencia legal en los Estados Unidos? Pues eso depende de cada caso en particular. Algunas personas podría ser de que tengan la posibilidad de presentar algún tipo de peticiones, bien para que les suspendan la deportación o bien para solicitar la residencia por medio de petición familiar, trabajo y otras alternativas. Pero esos no son garantizados y además prácticamente es paralelo a lo del TPS, ¿verdad? No tiene una relación directa. La otra situación que hay que tomar en cuenta es que al llegarse a la fecha, no recuerdo exactamente, pero es en marzo, para los salvadoreños, enero creo que es para los nicaragüenses y hondureños, al llegarse a la fecha en que tienen los permisos de trabajo, se expira paralelamente el estatus de protección temporal y ya las personas pues quedan en esa situación de irregularidad. ¿Cómo cuántos salvadoreños tendrían entonces que devolverse a su país? Estamos hablando de una cifra alrededor de los 200.000 que todavía están amparados bajo el TPS. Fíjense lo que dicen los propios salvadoreños preocupados por esta situación, estar en el limbo, no saber qué va a pasar con la política migratoria en los Estados Unidos. Vamos a ver qué dicen ellos mismos. Él tira a matar a los inmigrantes y nosotros somos personas que hemos venido a este país a trabajar, a producir. Bueno, era María Gutiérrez, una compatriota suya preocupada, dice que llegó a los Estados Unidos a trabajar, a producir. Ahora, ¿qué le podemos decir a ella si su sueño, su esperanza de permanecer en los Estados Unidos se ve prácticamente truncada? Se ve bastante duro, es decir, que tenemos a la administración Trump en contra, pero el sistema estadounidense democrático tiene sus chequeos y balances, ¿verdad? O cheques y contrapesos y hay muchas, personalmente tengo mucha confianza en que bastantes personas van a poder presentar sus casos y a través de las cortes, pues, conseguir alguna manera de regularizar o de quedarse acá. O sea, las medidas anti-inmigrantes, las medidas de cerrar los espacios para que las personas puedan quedarse legalmente en este país, se están endureciendo, no va a ser difícil, nos quedan tres años y medio prácticamente de esta administración, ¿verdad? Si es que no es reelegida y, bueno, hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar cada quien desde donde puede, peleando sus casos, apoyando las gestiones de las organizaciones de la sociedad civil, asistiendo a algunas actividades donde se le va a hacer ver a los congresistas que abogen también. Sí, señor, de eso vamos a hablar más adelante, señor Joya, para que nos diga cuáles son las acciones que están desarrollando, cómo están ustedes adelantando también conversaciones con autoridades del gobierno de los Estados Unidos para, bueno, pedir lo que sería la extensión del TPS. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más al cierre. Saludos amigos, continuamos en esta última parte de Al Cierre, analizando el significado que ha tenido en estos momentos el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos. Por cierto, el presidente Donald Trump recientemente, definitivamente, eliminó el programa DAPA, que iba a proteger a padres indocumentados con hijos estadounidenses, pero mantiene el DACA, el presidente está cancelando el memorándum del DAPA. Estamos conversando sobre este tema con Daniel Joya, de la Asociación de Abogados Salvadoreños en los Estados Unidos. Señor Daniel, ¿cómo ven ustedes entonces la eliminación definitiva del DAPA? Bueno, el DAPA era algo prácticamente senecido. Recordemos que la Corte Suprema ya había resuelto en una decisión bastante apretada en contra de ese beneficio. Le bloquearon a Obama desde el primer momento en que lanzó la acción ejecutiva, y luego fue confirmado a nivel de las Cortes. Lo que cerraron prácticamente en estos días fue la posibilidad de que la Casa Blanca, a través del Departamento de Justicia, insistiera en reactivar o en revivir el DAPA, o una versión del DAPA, que era lo que usted decía, la inclusión de los padres, de los menores beneficiados, y la ampliación también del tiempo de arribo a los Estados Unidos, para poder incluir a otros jóvenes que entraron posteriormente al 2006. Y la situación con el DACA, la acción diferida para los llegados en la infancia, que protege de deportación a jóvenes, a los llamados Dreamers. Sí, bueno, en ese punto yo estoy bastante, personalmente estoy bastante optimista. Creo que el presidente Trump de alguna manera simpatiza con los jóvenes por el hecho de que ellos vinieron acá sin haber sido su decisión, sino que los padres los trajeron. Y en alguna forma quiere como apadrinado, sentirse como el dueño de ese programa. Esa es una lectura que se da a partir de las decisiones que ha tomado al respecto. Solo que para el DACA, la situación, los beneficiarios del DACA, la situación se les pone un poquito difícil en el sentido de que va a haber cero tolerancia al menor error, al menor problema con las autoridades y pierden ese beneficio. Entonces yo creo que el DACA va a continuar. Estamos hablando de alrededor de 750 mil jóvenes amparados bajo ese programa y que ojalá no los quiten. Que así sea. Señor Daniel, vamos a escuchar también, hablando de optimismo, de que usted se siente optimista de que las cosas puedan mejorar. Vamos a ver lo que dijo sobre este tema también el secretario de Seguridad, John Kelly. Pensemos en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Hace cinco años eran los países más peligrosos del mundo. Sus tasas de homicidio eran altísimas, pero son países que han respondido apuntalando su seguridad, generando oportunidades económicas. Han reducido el crimen violento de entre un 30 y un 40 por ciento. Es un verdadero milagro. Yo sí quiero que quede algo bien claro en esta conferencia es que estas naciones tienen que generar más oportunidades para sus ciudadanos. ¿Usted cree que están dadas las posibilidades de retornar a sus países de origen ante, bueno, toda la situación que se vive también en los países, por ejemplo, del Triángulo Norte en Centroamérica? No, definitivamente no están dadas las condiciones para el retorno. De hecho, se están empeorando. Y si no se están empeorando, se están manteniendo. En los tres países del Triángulo del Norte tenemos, aparte de la criminalidad, aparte del narcotráfico y las pandillas, tenemos el problema de la corrupción que está bien enraizado. Funcionarios de los gobiernos de los tres países involucrados en actos de corrupción y estamos hablando de cantidades exorbitantes, pues, ¿verdad? Que pasan de los seis dígitos, hablando de millones de dólares. Y estamos hablando también de funcionarios ligados a carteles y a otro grupo del crimen organizado. Entonces, en ese aspecto, los países del Triángulo del Norte no ofrecen condiciones ni de seguridad ni de oportunidades para que los ciudadanos regresen. Señor Daniel, ¿cuál es la esperanza, el mensaje que usted les da a los salvadoreños, cientos de salvadoreños que están en estos momentos, también hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, de diversas nacionalidades, sobre todo los centroamericanos, que están en estos momentos atravesando toda esa preocupación por lo que sería el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos? Pues, el mensaje que yo enviaría a mis compatriotas salvadoreños y de otras nacionalidades, y especialmente los hermanos centroamericanos, es que no nos desanimemos, ¿verdad? Aquí lo que hay es un reto grande, hay una administración cerrada a otorgar beneficios migratorios, cerrada al aspecto social y a tratar los problemas sociales, y, pues, dedicada a favorecer a las grandes corporaciones, pero también es una oportunidad, es una oportunidad para revisar, ¿verdad?, qué es lo que se puede hacer, para movilizarse, para denunciar, para los que estamos acá en Estados Unidos y podemos votar, acercarnos, un poco más al proceso político y apoyar a aquellos candidatos que van a surgir en las elecciones de medio término, que son el otro año, que se identifiquen con los problemas de nuestras comunidades. Va a ser un periodo difícil, pero en las dificultades, pues, está también el templo, la lucha y los esfuerzos de la gente. Hay que fortalecer los instrumentos de la sociedad civil, hay que sacarle provecho a las avenidas que tiene el sistema legal estadounidense, y hay que presionar a nuestros países de origen o a los gobernantes de nuestros países de origen para que vayan combatiendo la corrupción que ha estado, pues, formando parte casi cultural de lo que son los gobiernos en turno en nuestros países. En ese sentido, yo creo que también la administración Trump va a presionar a los gobiernos a través de recortes de fondos y otros temas como el de la seguridad, ¿verdad?, para hacerles ver que no tienen un teque en blanco desde el norte para seguir corrompiéndose, sino que tienen que trabajar por su gente. Aquella política de expulsar a los fondos nacionales para que se conviertan en remeseros y hagan llegar, pues, ese dinero que los países nuestros necesitan, tiene de alguna manera que superarse. Esa es la parte positiva que yo le veo. Pero yo creo que si se combate la corrupción vamos a avanzar en gran medida. Bueno, una tarea pendiente, entonces, que tienen los gobiernos de toda Centroamérica, el combate a la corrupción y también garantizar mejor calidad de vida y seguridad a sus pobladores. Muchas gracias, señor Daniel. Muchas gracias a usted por permitirme aplausos a nuestros compatriotas, a los centroamericanos y de otras nacionalidades. Muchas gracias. Daniel Joya, de la Asociación de Abogados Salvadoreños en los Estados Unidos, conversaba con nosotros hoy en este programa, donde analizamos junto a él y también al especialista Francisco Portillo, de la Asociación de Hondureños en los Estados Unidos, conversábamos sobre este tema, los cambios de la política migratoria en los Estados Unidos y también sus repercusiones para los migrantes centroamericanos. Esa es la información que estamos manejando hasta los momentos. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar bien pendientes de este análisis que cada semana hacemos al cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad.